Morena Beltrán ha tratado de mantener un perfil bajo, pero parece que siempre está en el centro de la atención. Hace algún tiempo, confirmó su separación de Tomás Mantia en medio de rumores sobre un posible romance con un jugador de Boca Juniors. Se especuló mucho sobre una supuesta infidelidad de Morena con Lucas Blondel, jugador de Boca, pero ella optó por no comentar al respecto. Sin embargo, tras confirmar su relación con el futbolista, decidió abordar los comentarios negativos que había recibido al respecto. Cuando se supo que estaba saliendo con Lucas, observaba y un poco envidiaba sanamente cómo los chicos se elogian mutuamente todo el tiempo. Oye, está saliendo con esta chica, qué bueno, qué gran tipo, compartió Morena. Continuó expresando cómo maneja las críticas, pero también veo cómo algunas personas, no quiero generalizar, pero si algunas, comentan, oh, ella sale con un jugador de fútbol, un jugador de Boca, por cierto. Qué interesada, oh, ella sale con el por su dinero, punto. Sin embargo, en esta ocasión, Morena se convirtió en noticia debido a un error que cometió en el aire. Desde hace tiempo se ha especulado que es hincha de Boca Juniors, aunque nunca lo ha confirmado, probablemente por la necesidad de mantener la neutralidad en su trabajo periodístico. Recientemente, en el programa con el pollo Vignolou, Morena mostró un termo lleno de stickers. Sin embargo, no se dio cuenta de que algunos de ellos mostraban el escudo del equipo de su novio, lo que generó un escándalo. A pesar de ello, tanto ella como el periodista se disculparon, y Vignolou respondió, tranquila, no hay problema. En resumen, la vida pública de Morena Beltrán está marcada por la constante atención de los medios y la especulación sobre su vida personal. A pesar de los errores y las críticas, parece mantenerse firme en su camino profesional, tratando de navegar por las aguas turbulentas del mundo del espectáculo y el periodismo deportivo.